Me viste a mí cuando nadie me vio Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Te amo más que a mi vida Gracias.